Interbank ¿Por qué grandes chicos ahorran en Interbank? ¿Por qué tan apreciado el servicio de valores de Interbank? La respuesta es que Interbank no es un banco más Si usted tiene ganas de ser atendido en un banco dinámico, usted viene a Interbank Banco Internacional del EU, un banco para todos Cada día más bebanos dedicados a las actividades más diversas Y los lugares más distantes del país trabajan con el mismo banco Interbank, Interbank, con más de 130 oficinas Interbank, Interbank, Interbank Y el sólido respaldo de 86 años de experiencia, donde usted necesite un banco Interbank, Interbank, Interbank Interbank, un banco para todos Papi, ¿qué es esto? Ah, es nuestra libreta dorada Interbank ¿Y para qué sirve? Para que no nos falte nada en el futuro En esta libreta dorada yo pongo la plata y la libreta nos da más plata ¿Mucha más plata? Sí, más que otras libretas Papi, excelente La libreta dorada Interbank es el exclusivo servicio que le garantiza 105.27% de interés anual libre de impuestos Además con su libreta dorada Interbank, usted realiza sus depósitos o retiros en cualquiera de las oficinas de todo el país ¿Y qué hablaban? Ah, de altas finanzas Interbank, un banco para todos Desde la invención del dinero, no se ha creado nada mejor Interpaso a Interbank Interpaso, su dinero gana por más altos intereses de mercado Hasta 49.22% desde el primer día Interpaso a Interbank, dinero que se multiplica para usted Únase a la red computarizada de Interbank E integra el país Deposite su dinero a ritmo de vals Y retírelo al compás de un guayno En cuentas corrientes, giros, transferencias, depósitos a plazo y ahorros Utilice nuestra red computarizada donde se encuentre Únase a la integración nacional de Interbank Deposite gira y pobre en horario corrido Al instante en cualquier lugar y sin tener que viajar Con Interbank es mucho más fácil Protéjase, no use efectivo Con la tarjeta de crédito Interbank Visa Compre ahora y pague después Tarjeta de crédito Interbank Visa Aceptada en más de 7.500 establecimientos Porque la actividad Interbank Con la licencia de Visa en Intel Mi tarjeta de crédito es más cómoda y segura Tarjeta de crédito Interbank Visa Su fuerza de compra Con Interbank Visa es mucho más fácil El sol, miles de millones de años Y todos los días cobrando evadidad El mar, millones de años Y su fuerza no se detiene Interbank, 99 años Hoy, impulsado por un selecto grupo de accionistas privados Interbank, elevó sus ciudades en más de 9.000% Y cada estadounidense A 94 millones de dólares Presente en la bolsa de valores A través de InterTip Participa en la banca de inversión A través de InterInvest Interbank, un nuevo grupo privado Que por naturaleza Viene tomando acciones en la banca Interbank, 99 años Un buen comienzo Son pocas las personas que se esfuerzan Por decir una cosa tal como son Aunque no siempre nos guste Son pocas las personas que se esfuerzan Por transmitir lo que realmente sienten Aunque a veces les cueste Son pocas las personas que se esfuerzan Por inspirarnos confianza Y eso que a veces lo damos Son pocas las personas que se esfuerzan Por ser totalmente transparentes Y en Interbank En muchas de ellas Interbank Damos confianza con un buen servicio ¿Necesitas un banco que te abaje A la velocidad de la luz? No hay problema Ahora nuestras ventanillas cuentan con escáner Cheque si residuos pasan en un segundo Adiós al teclado Interbank Siempre hay soluciones Presentamos GlobalDate La nueva red de cadenas Que acepta las cadenas de todos los bancos Y más Ubicados en lugares convenientes y seguros GlobalDate En el Perú Con Interbank ¿Aquí sortean el depa más el auto Todos los meses? No Disculpe Aquí no sorteamos nada Mejor AVE de cuenta millonaria La única que sortea un depa más un auto para un ganador Todos los meses Y por Navidad Duplica tus oportunidades de ganar Interbank Siempre solicita tu dinero No solo lo necesitas de día El único banco con 30 tiendas que abren Hasta los domingos en la noche Interbank Siempre soluciones Llegamos nena ¿Y a él? ¿Quién lo invitó? 3x2 amigo 3x2 Con tus tarjetas de crédito Interbank Con tu tarjeta VA Comprá en Plaza VA dos juguetes Y el tercero es gratis Este 16, 17 y 18 de diciembre Interbank Siempre soluciones ¿Habéis mis hermanos? Vamos a proceder a realizar el tratamiento del matrimonio Él es Bonifaz Bonifaz ¿Aceptas a Marita como tu legítima esposa? Hey Bonifaz Cásate con tu novia ¿No con su familia? Sí, acepto Si vas a ahorrar para comprar un depa y un auto Mejora tu cuenta de ahorro millonaria de Interbank La única que sortea un depa y un auto Aún su ganador Y en julio Triplica tus opciones de ganar Interbank Siempre soluciones ¡Sorpresa! Gracias Hay cosas por las que no tienes que pagar Puedes sobre tu cuenta ahorro libre en Interbank La cuenta de ahorros que no te cobra Ni por mantenimiento Ni por tus retiros de los cajeros globalmente Interbank Siempre soluciones ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Santik, salik! Tan absurdo como esperar a tu banco Mándiate a Interbank Y no esperes para ser atendido Para encontrar un cajero Para tener tu casa Para hacer crecer tu negocio Para realizar tus sueños No esperes Interbank El tiempo vale más que el dinero ¡Fuego! 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 Este es un gran momento ahorrado por Ana Herben Porque en Interbank sabemos que no solo ahorra dinero Ahogas esos grandes momentos que quieres vivir Planes de ahorro Interbank Interbank, el tiempo vale más que el dinero Aquí no hay truco ¿Puedo retirar gratis las veces que quieran los cajeros GlobalNet? ¿No hay truco? Ahorro libre de Interbank, todos sus retiros gratis en GlobalNet La vez de cajeros más grande del país, Interbank No hay truco ¿Cómo usarías tu tiempo si volvieras a nacer? Viajarías, porque la felicidad no es un destino, sino una actitud Te darías cuenta que la amistad es un lugar al que siempre hay que volver Perseguirías las ideas hasta que se realicen Te darías el miedo al ridículo, porque lo único ridículo es no disfrutar la vida al máximo Y a él, le dedicarías más tiempo para que cuando llegue a tu edad, no tenga que hacerse la misma pregunta El tiempo pasa una sola vez Interbank, el tiempo vale más que el dinero Mateo, en esta casa no se deja la ropa sucia tirada Mateo, en este caso no se juega con las que tal Mateo, otra vez Mateo, en esta casa no se llega tarde Mateo, gana independencia Deposita tus ahorros en la cuenta millonaria de Interbank Que sortea un departamento para un solo ganador Interbank, el tiempo vale más que el dinero Si tuvieras tantos celulares como agentes Interbank, sería más fácil encontrarlo Crecimos para que no tengas que buscarnos, más de 1.200 agentes Interbank en todo el Perú Interbank, el tiempo vale más que el dinero Él es el creador de la banca celular de Interbank Y está convencido que hacer operaciones bancarias vía mensajes de texto es fácil y rápido Por eso tendrás 5 segundos para consultar sus saldos Si no, la mecha correrá y explotará en pedazos Marte 2PM, tras recibir el informe de vigilancia Se envía a la unidad canina a contrarrestar perritos molestosos Tus vecinos no van a cambiar Mejor cámbiate de depa con la cuenta millonaria de Interbank Que sortea un depa y un auto para un solo ganador Papi, papi, ¿me compras el carrito? Ahora no, hijo, quizás para tu santo ¿Y mi carrito? ¿Y el carrito? ¿Y mi 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 carrito? ¿Dónde está mi carrito? ¡Oh! ¿Ya? ¿En serio? ¡El crédito fue preaprobado! Lo que no podías tener rápido de niño, lo puedes tener rápido de grande Preaprobamos tu crédito vehicular en un minuto Visítanos y compruébalo Interbank, el tiempo vale más que el dinero Ahora no, mi amor Y mi casita, y mi casita, y la cosita ¿Ya? ¿Tan rápido? ¡El crédito fue preaprobado! ¿Quieres tenerla? Lo que no podías tener rápido de niño, lo puedes tener rápido de grande Preaprobamos tu crédito hipotecario en un minuto Visítanos y compruébalo Interbank, el tiempo vale más que el dinero ¡Ah! 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 Tienes más suerte de la que crees Bienvenidos todos los suertudos La nueva cuenta millonaria, ahora además del depa más auto para un solo ganador Sortea viajes dobles todas las semanas Interbank, el tiempo vale más que el dinero Señor, ¿ya tiene crédito? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué rápido! ¡Wow! El día que estuvimos acá, incluso a mi hija Le dio las... Le andan a visitar su cuarto, sus cosas Y esa expresión que ella tuvo, no me lo quita nadie a la retina Yo sí pienso que hemos sido tocados por Dios Porque, mira, dos hermosuras, un departamento Estar en tu casa, viendo dormir a tus hijos, en su cuarto Una experiencia indescriptible Eso que tú dices, ¡Wow! ¿Qué más le puedo pedir a la vida? No hay nada como estar en casa En tu casa Interbank presenta a otro casa Ahora desde cuatro meses Y podrás acceder al crédito para tu casa propia Interbank, el tiempo vale más que el dinero Piensa, vamos, piensa Antes de señalar a un amigo como Tacaño Piénsalo dos veces Antes de burlarte de esa amiga Piensa Todos ahorramos por algún sueño Ahorrar es aprender a vivir por el que dirán Ser ahorrador es una decisión Pero decisiones toma cualquiera Y solo los valientes las mantienen La cuenta millonaria de Interbank Premia con un depa y un autón A los valientes que ahorran hoy Para ser los ganadores del mañana Interbank ¡Giorgio! Habló, servichito No lo hago, todo quiero al banco pagar la tarjeta ¡Gracias! ¿Sanotén? El libertador ¡Pero querido! Si ya estamos todos independizados Vení, mira ¿Cuánto paga la tarjeta? El total ¡Epa! Entrás al app de Interbank Haces clic aquí Y listo ¿Vamos con un servichito? Consultas, pago de recibos Pago de tarjetas, crédito y transferencias Nueva banca móvil de Interbank Independízate otra vez Las oportunidades para tu talento Están más cerca en Trabaja en Interbank.pe Porque ahora nuestra web Te ofrece nuevas opciones Para que postular sea mucho más fácil Como nuestra búsqueda avanzada Que te ayudará a encontrar en instantes El puesto que quieras Y sin perder tiempo Filtrando por intereses Las mejores oportunidades Alineadas a tu perfil Asimismo Te sugeriremos puestos similares Que podrán ser de tu interés Ahora Cuando encuentres el puesto que deseas Podrás postular Registrándote de forma rápida Y sin extensos formularios Incluso podrás hacerlo Usando tu cuenta de LinkedIn La que te permitirá actualizar Tu currículum al instante Para postular a nuevas y mejores ofertas Además Te contamos que podrás acceder a nuestra web Desde cualquier dispositivo Es decir Podrás postular desde donde quieras Y cuando quieras Ah Y si tienes alguna pregunta o consulta Nuestros asesores estarán al tanto Para responderla a la brevedad posible Ya si con todo esto No encuentras el puesto que buscabas Suscríbete a nuestro boletín de ofertas Para mantenerte informado Sobre nuevas oportunidades laborales Vía e-mail Entonces ¿Qué esperas para postular? Recuerda Tú pones el talento Nosotros Las oportunidades El maestro que deja huella Presenta a Sebastián Mora Ramírez Ganador de la región Lambayeque Proyecto Compartiendo nuestra literatura infantil Con niños y niñas del Perú y el mundo De manera integral Combinando el aula con todos los escenarios sociales posibles Se trabajó con niños de 7 y 8 años Caracterizados por poca autoestima Inseguridad Escaza iniciativa E indiferencia frente a los textos Alentándolos a producir Sus propios textos Y compartirlos a través de medios virtuales Redes sociales Radio Y espacios comunitarios presenciales Yo lo quiero guardar Porque no se me gusta Tiempo 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 de construir nuestro futuro Tiempo de encontrar nuevos caminos Tiempo de tener esperanza Tiempo de decir que sí Tiempo de dar el ejemplo Tiempo de dar sin recibir nada a cambio Tiempo de recordar a quienes importan Tiempo de que todos importen Tiempo de respetarnos más Tiempo de aceptarnos más Tiempo de sentirnos orgullosos Tiempo de celebrar lo nuestro Tiempo de llegar a lo más alto Porque hoy es tiempo de un Perú mejor Es tiempo de construir juntos El país que todos soñamos Interbank El tiempo vale más que el dinero Acá en mi pueblo nadie se rinde Comenzó a golpear el agua Ya se vio que se venía El agua se venía No pudimos hacer nada Y prácticamente nos perdí todo Que Cañetano que es raza fuerte Indomable en el sentido Nosotros salimos así En pieza a luchar Porque no podemos quedarnos Con los brazos cruzados ¿No? ¡Una sola fuerza! Hoy es tiempo de comprometernos De dejar grabado De tuño y letra Sobre estos colores Que daremos la vida Para lentar a Perú Porque después de 36 años Esta, esta y esta No son solo camisetas Son nuestro compromiso De lentar, de saltar Y de gritar hasta no tener voz Interbank El tiempo Y los goles de Perú Valen más que el dinero Costó Pero gracias a mis manos Pude ser parte del gole profesional Llegar a lo más alto Y competir con los mejores Hoy tengo en mis manos El poder de ahorrar De manera más simple Interbank Digital es poner el poder Del tiempo en tus manos ¿Y tú? ¿Hasta dónde quieres llegar? Si el tiempo no se detiene ¿Por qué lo harías tú? Es tiempo De tomar el destino En tus manos De atreverte Con miedo, sí Pero sin detenerte Es tiempo de levantarte De tomar decisiones De retarte una y otra vez Es tiempo De escribir tu propia historia Porque si lo que quieres Es avanzar hoy Nosotros te acompañamos En el camino Interbank Es tiempo De ir por más ¿Cansado de lo mismo? Reinventa tu rutina Con Interbank Benefit El único programa de beneficios En el que puedes Sanjear miles de productos Con tus millas Y 100% digital Con tus tarjetas Interbank Benefit Débito y crédito Interbank Es tiempo de ir por más Es tiempo de darlo todo ¿Piensas en retirar tu AFP? Entonces Interbank Es la mejor opción Recibe tu dinero Sin cobros ni mantenimientos ¿De verdad? Sí, es muy fácil y rápido Todo 100% digital Así tienes tu dinero a la mano Si lo necesitas Espera ¿Qué, hay más? Sí, porque te abraza un sorteo Para duplicar tu retiro Serán 25 ganadores ¿Están listos para retirar tu AFP? Abre tu cuenta simple En un minuto En interbank.pe ¿Están listos para retirar tu AFP?